Muy buenos días, familia de Club Militar. Me presento, mi nombre es Juan David Cotías, soy el profesor de gimnasio y el profesor de fútbol de acá de su Club Militar. El día de hoy vamos a hacer una sesión de yoga, yoga de relajación y recuperación. ¿Listo? Esta sesión la vamos a realizar para hoy domingo, soltar un poco el estrés de la semana, soltar la tensión del ejercicio acumulado durante la semana, hacer una buena recuperación a los músculos, hacer un buen control respiratorio para estar súper recargados para la semana que viene. ¿Listo? Vamos a arrancar de pie, familia. Vamos a arrancar realizando unos ejercicios de respiración. ¿Listo? Las manos, las palmas van hacia adelante. Respiramos profundo. Vamos a hacer elevación de las palmas, realizando medios círculos, inhalando, inhalando. Se juntan las palmas y bajan por el eje axial del cuerpo hasta el pecho. Desde el pecho se separan y vuelven a abrir. ¿Listo? Vamos a realizar este ejercicio continuo, constante. Ya saben, la clave del yoga ahorita en este momento es la respiración y hacerlo hasta donde ustedes puedan. Recuerden que cada vez que van instalando, el cuerpo siempre va cediendo un poco más. Vamos. Muy bien. Desde esta posición de pie vamos a realizar, lo voy a hacer de perfil para que me vean, para realizar toques al piso, las manos en el piso, muy suave. ¿Listo? Y en las rectas, manos en el piso y contamos hasta hincha. Respirando, muy suave. Eso es. Muy bien, familia. Después, vamos a caminar un poco con las manos, apoyando las palmas y los talones de los pies. Esta se llama la posición del perro. Sostenemos, respiramos, cabecita entre los brazos, piernas rectas. Muy bien. Bajamos la cola. Manos en línea con los hombros, bajamos la cola, posición de la tabla. Una planchita alta, posición de la tabla, ahí sostenemos. Respiramos. Muy bien. Después de esto, vamos a flexionar pierna derecha adelante. El empeine de la pierna derecha debe estar en contacto con la colchoneta. El empeine de la pierna izquierda debe estar en contacto con el piso. Pierna derecha flexionada, izquierda extendida. ¿Listo? En esta posición, vamos a girar el pie, lo voy a hacer de frente para que me vea mejor. Voy a girar el pie, llevando el pie derecho hasta el apoyo de mi mano izquierda. Listo. De esta forma, que quede recto. Y bajo la cadenita. Manos apoyadas en el piso, mentón arriba. Respira. Muy bien. Excelente. Muy buena respiración, familia. Con mucho cuidado, vamos a caminar con las manos, extendiendo el cuerpo adelante. Respirar. En este momento, su coxis debe pesar mucho. Desde lo caer, respire. Mantengan todo el tiempo el flujo de oxígeno abundante en el cuerpo. Inspiraciones hondas, exhalaciones largas. Vuelven caminando suavemente. Quedan otra vez en la posición de la paloma. Esta se llama posición de la paloma. Flexión. Elevamos cadera. Quedamos en cuatro apoyos. ¿Listo? Después de los cuatro apoyos, vamos a volver. Posición de la tabla o posición de plancha. Y flexionamos ahora la pierna izquierda. Al frente. Rodillita al frente. Pierna izquierda al frente. Extiendo pierna derecha atrás. Y desde esta posición, abro, giro el pie, subo el pie hasta la altura de mi mano derecha. Que el tobillo haga contacto con la mano. ¿Listo? Me siento. Extiendo atrás. Y quedo derecho. Uno. Dos. Respiran. Voy a hacerlo un poco más en diagonal para que quede más clara la costura. Muy bien. Excelente. Desde esta posición, caminamos con las manos hacia adelante, suavemente. Inhalo y exhalo. Mantenga el tubo de respiración fuerte y constante. Amin. Eseför. Con다CO. Adiós. Amin. 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 Muy bien, familia, vuelvo caminando suavemente, vuelvo suavemente, quedo en cuatro apoyos, muy bien. Desde esta posición de los cuatro apoyos, con la espalda recta, vamos a realizar un ejercicio de respiración. En la postura de la barra, que es la que tengo en este momento, espalda recta, hombros, homóplatos juntos, hacer que los homóplatos todo lo que puedan, cabecita al frente. Esta es la postura de la barra. Cuando yo inhale, meto la cabeza entre mis brazos, encorro la espalda y meto la cola, esta es la postura del gato. ¿Listo? Entonces, muy atentos a la instrucción, yo les voy a dar la pauta para la respiración, diciendo el nombre de la postura. ¿Listo? Vamos a postura de la vaca, se preparan, en el gato inhalamos, en la vaca exhalamos. ¿Listo? Postura del gato, ya. Inhalamos. Inhalaciones lentas, aguantamos la respiración, exhalamos, postura de la vaca. Inhalamos, gato. Postura de la vaca, exhalamos. De nuevo, gato, vamos a posturar abajo, gato, gato, muy bien, postura de la baja, muy bien familia, excelente trabajo, desde esta postura de los cuatro apoyos, vamos a pasar, estamos en cuatro apoyos, vamos a extender pierna derecha atrás, apoyando la planta del pie, mirando al frente, listo, y abrimos nuestra mano derecha, mirando al cielo, todo el cuerpo abierto, la cadera debe estar empujando hacia adelante, hacia el frente, respiramos. Muy bien, muy bien, mantenemos esa respiración, cambié de posición de ángulo para que vean cómo va a ser el movimiento, para estirar el hombro, estamos con la mano arriba, pierna extendida, respirando muy suave. Cuando yo lo indique, vamos a flexionar la rodilla derecha, apoyándola en el piso, y cruzando por debajo del brazo izquierdo, el brazo derecho, para quedar apoyando la cara, la carita del rostro del lado derecho, y el hombro derecho de la colchoneta. Listo, cruzamos ya, flexionando rodilla, respirando, la mano derecha que estaba arriba, pasa por debajo de la mano izquierda, que sigue apoyada, y repuesto el hombro y la cara, la orejita a la colchoneta. Ambas rodillas en el piso, la mano izquierda apoyando para dar estabilidad y recupero, me dejo ir. Muy buen trabajo, vuelvo a postura de cuatro apoyos, postura de la vaca, muy bien, excelente, muy suave la respiración. Ahora, vamos por compensación, lado izquierdo, abrimos pierna izquierda atrás, ponemos la planta del pie, abrimos fuerte el brazo izquierdo arriba, empujamos con la cadera y sostenemos. Déjense ir familia, suelten todo ese estrés, suelten toda esa tensión de la semana, sáquenla por la punta de los dedos hacia afuera. Muy bien, ahorita no existe nada más que ustedes, la relajación, la respiración y este momento, este momento es de ustedes, recuperen, respiren. Hacemos el cambio, muy suavemente, apoyamos la rodilla, vamos cruzando el brazo, debajo del izquierdo, debajo del derecho, apoyamos el hombro, la orejita, bajamos cola y respiramos. ¡Gracias! Muy bien, vamos volviendo a la postura de la vaca, cuatro apoyos, excelente trabajo, muy bien. Ahora familia, cambio el ángulo para que vean el movimiento, ¿listo? Quedo otra vez en posición de plancha, en posición de tabla, ¿listo? Y voy a llevar mi pie derecho al lado de la mano derecha, de esta forma, ¿listo? Acá, extiendo de esta forma, ¿listo? El pie debe quedar entre la mano derecha y la mano izquierda, debe ir adentro, ¿listo? Vamos a apoyarlo con mucho cuidado ahora. Quedo atrás, apoyado en punta, espalda derecha, pie derecho firme en el piso junto a las manos. Con mucho cuidado, bajo la rodilla izquierda, la apoyo y quedo en posición arrodillado, ¿listo? Espalda derecha, quedo en posición arrodillado. Voy a extender las dos manos arriba, como pidiendo súplica, extendiendo los dedos arriba, espalda derecha, mirando al frente, respiramos. Voy a cambiar el ángulo para que lo vean nuevamente. Muy bien, desde esta postura vamos a tomar con la mano izquierda la muñeca derecha y vamos a llevar el tronco al lado izquierdo para estirar la parte lateral de espalda, del dorso, la parte lateral derecha. Vamos, respira. Siempre, soy muy enfático en esto, sigan respirando familia, eso les va a ayudar a elongar, a mejorar el tema de la flexibilidad, a que el cuerpo dé un poquito más. Vuelven al centro, suelta, abren otra vez las manos. Respira. Bajan con cuidado las manos al piso. Y desde esta postura, desde esta postura, extiendo la pierna derecha adelante, punta, mirando hacia arriba. Para estirar la parte posterior del cuádriceps, los isquiotibiales. Sostengo. Muy bien, con mucho cuidado, vuelvo la pierna derecha atrás, quedo en posición arrodillado, voy palmas de las manos al piso, llevo mi pie atrás, vuelvo a la posición, a la postura de la baja. Vamos a respirar 5 inhalaciones, 5 exhalaciones con las posturas, listo, inhalo, gato, sostengo, exhalo, baja, de nuevo inhalo, exhalo. Inhalo, gato, exhalo, baja, ultima dos, inhalo, gato, exhalo, baja, ultima, inhalo, gato. Exhalo, gato, exhalo, baja. Muy bien familia, excelente trabajo. Repetimos, posición de la plancha, posición de tabla, listo. Para ahora, llevar el pie izquierdo entre las manos derecha e izquierda, flexionamos, apoyamos duro el pie, empen en el piso, punta en el piso, perdón, del pie derecho. Bajo la rodilla derecha, me arrodillo, quedo en posición arrodillada. Bien, listo, levanto las manos, inhalamos, extiendan todo el cuerpo, exhalamos, expiren esos músculos, manitos hacia arriba, fuerte, fuerte. Muy bien, respiramos, dejen salir toda la tensión, todo el estrés, respiren. Tomamos con la mano derecha, la mano izquierda, realizamos estiramiento. Lleven la fuerte, lleven la fuerte, deben estar estirando el costado izquierdo del cuerpo, del tronco, respiren. Muy bien, volvemos al centro. Excelente trabajo, muy bien. Bajamos las manos al piso, extendemos pierna derecha, apoyando el talón, adelante, listo. Manos al piso, extendemos el talón y respiramos. Estiramos la parte posterior de la pierna. Espalda derechita, respiran. Muy bien, muy bien, va bajando la colita, suave. Muy bien, apoyamos otra vez la planta. Volvemos atrás, posicionar rodillados. Respiramos, manos al piso, volvemos a los cuatro apoyos. Muy bien. Vamos a tomar asiento en el piso, cruzando los pies, adelante. Listo. De esta forma. Desde esta postura, vamos a arrancar, hacer inhalación, abriendo las manos y la exhalación. Sosteniendo al frente. Listo. Vamos, inhalo. Recupero. Y exhalo. Dejo caer el cuerpo hacia adelante. Suave. Sostengo abajo. De nuevo. Inhalo. Bien arriba. Un círculo bien alto. Junto las manos y exhalo. Mi cuerpo hacia adelante. Recuerden, cada vez un poquito más. Vamos de nuevo. Inhalo. Voy exhalando. Y al frente, al frente, al frente, al frente, al frente. Y. 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 Muy bien. Se incorporan. Quedamos sentados, espalda derecha. Listo. Vamos a. Vamos a extender las piernas al frente. Puntas de los pies, mirando hacia arriba. Espalda derecha. ¿Qué quiero que haga? Flexionamos pierna derecha. Cruzamos. Y vamos con la mano izquierda a traer hacia nosotros la pierna. Vamos a estirar la cola. Nuestra cara, nuestra mirada, debe dirigirse al lado derecho. Si es la pierna derecha la que flexionamos, miramos hacia el lado derecho. Respiramos, inhalamos y exhalamos. Muy suave. 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 izquierda, extiendo el frente de la pierna derecha y cambiamos, pierna derecha, izquierda cruza, derecha, trae hacia el cuerpo fuerte, abrace, abrace la pierna duro, miramos hacia el cospelo. Gracias. 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 Exhalan, acercan un poco más las rodillas al pecho, respiración, piernas rectas, vamos exhalando y vamos bajando la cola suavemente, suavemente, llevamos los pies al piso, muy bien familia, nos quedamos un minuto acostados, boca arriba, los pies caen, todo el peso, todo el estrés en este momento que tienen acumulado, lo están transfiriendo al piso, a la colchoneta, al piso, que se los lleve la tierra, ustedes respiran, se sienten cada vez más livianos porque están dejando toda la carga en el piso, respiran. Gracias. 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 Son de sentados. Muy bien. Manitos apoyados en las piernas, en las rodillas, espalda recta. Respiramos 30 segundos más, cierren los ojos, recupere, respire. ...su respiración solamente, me escuchan a mi, me escuchan la música y me escuchan su respiración, en cada exhalación están recuperando vidas musculares, están sanando su cuerpo, sanando su mente, sus emociones, todo lo malo lo están exhalando, todo lo bueno lo están inhalando, fuerza, concentración, muy bien familia, excelente trabajo, muy buena sesión de yoga, quiero que respiren, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, espero que les haya servido bastante para ayudar a soltar un poco el estrés, para ayudar para dejar un poco el cansancio al lado, muchísimas gracias, Dios los bendiga, mi nombre es Juan David Botía, profesor de fútbol e instructor del gimnasio del club militar, recuerden siempre, lávense las manos, usen el tapabocas, salgan solos si es necesario y de esa manera nos van a cuidar a todos y recuerden, con actitud, perseverancia y pasión, llegamos a donde sea, Dios los bendiga, que estén muy bien.